Bien, muy buenos días con todos. Yo voy a presentar al respecto de una experiencia que hemos tenido en Ecuador como un ISP pequeño-mediano. ¿Qué ventajas hemos tenido al respecto de usar recursos propios que anteriormente no los teníamos hace aproximadamente unos dos años? Voy a comenzar con un poco de los antecedentes como tal. Somos un ISP pequeño, como les comentaba, alrededor de más de 6 mil clientes actualmente en la ciudad de Loja de Ecuador. Estamos alejados del punto de intercambio de tráfico de Ecuador que es alrededor de 650 kilómetros, que más adelante vamos a ver que es una desventaja como tal. Ya que los grandes operadores se encuentran en la capital del Ecuador, que es Quito, y son los principales que se conectan al punto de intercambio. Para nosotros es una desventaja estar en la parte sur del Ecuador. Y como tal, pues como les comentaba más adelante, vamos a ver en qué hace referencia esta desventaja. Como antecedentes también, y que lo que nos motivó a podernos conectar también al ISP de Ecuador, eran los altos costos que en el 2010 teníamos de conexión a internet, por mega como tal. Con algunas circunstancias que identificamos y con el ámbito de desarrollar nuevos servicios en nuestra región, vimos la necesidad de conectarnos al IXP o al NAP de Ecuador, que se conoce por ambos términos como tal. Y desde ahí surge la necesidad de solicitar los recursos propios al ACNIC y poder ser miembros también del mismo. ¿Qué limitaciones tuvimos como ISPs pequeños? Que actualmente algunas han sido superadas y otras no. Falta de personal altamente calificado en aspectos técnicos un poco más avanzados, más allá del rutamiento normal interno de una red como son BGP y otros como tal. Incluso actualmente todo el tema de IPv4 y IPv6, toda la transición y el mantenerse entre IPv4 y IPv6 también sigue siendo un reto para los ISPs pequeños el hecho de tener el personal altamente calificado. Otro es el tema de financiamiento o el flujo de efectivo necesario para incurrir en gastos anuales o mensuales en recursos propios de internet, sean lógicos, físicos, equipos, como tal al respecto. Y aquí viene uno de los puntos que les comentaba, el tema de los altos costos actuales que tenemos nosotros de transporte IP desde Loja hasta Quito por la distancia de los 650 kilómetros que tenemos para podemos conectarnos al IXP de Ecuador. Es una de las grandes desventajas que tenemos actualmente y algo que nos limita tanto económicamente como tecnológicamente, incluso capacidades de transporte entre Loja y Quito llegan a ser limitadas porque no hay capacidad sea a nivel de CDH, a nivel de fibra o a cualquier otro aspecto, viene a ser un limitante que actualmente se mantiene. Como he visto en otras presentaciones, los proveedores, las empresas públicas, privadas que se conectan a los puntos de intercambio de tráfico en diferentes países, como tal, los costos son mínimos. Hay un costo de implementación, obviamente, de tender su fibra, llegar al punto de interconexión, pagar un valor pequeño mensual por la administración de los recursos que existen en cada IXP. Pero en nuestro caso, ese no es un beneficio para nosotros, al contrario, es una desventaja porque tenemos que incurrir mes a mes con altos costos de transporte IP para podernos seguir conectándose al IXP. Algunas otras limitaciones que teníamos que han sido ya superadas son la falta de experiencia, que al contrario, se convierte ya en una ventaja al poder estar conectados al IXP. ¿Qué nos justificó y cuál fue la necesidad de tener nuestros propios recursos en Internet? Anteriormente, cuando nuestro proveedor internacional nos daba la capacidad de salida, dependíamos de que ellos nos entreguen sus direcciones públicas como tal, las configurábamos en nuestros clientes, las configurábamos al interior de nuestra red. Y había esa dependencia, cada vez que había un cambio de proveedor, tener que cambiar todo como tal. Entonces, al tener nuestros recursos propios, eso simplemente se elimina. Podemos manejar un ambiente VGP multi-homing para redundancia y balanceo de tráfico, como cualquier otro proveedor. El hecho de que también se justifica el punto de interconectarse al IXP y tener los recursos propios, es el hecho de poder intercambiar el tráfico nacional con otros proveedores como tal, sea de nuestros clientes, con otros clientes propios internos en Ecuador. Asimismo, nos justificó el hecho de conectarnos a los servidores de contenido de Google y Akamai que actualmente residen en el IXP de Ecuador. Desde ahí, surge la necesidad y la decisión de interconectarnos al IXP y adquirir los recursos en aproximadamente octubre del 2011. Aquí tenemos ya la implementación, la red actual, con algunas pequeñas variantes que pueden existir, de lo que es el punto de intercambio de tráfico en Ecuador, tanto en las ciudades de Quito como Guayaquil. Aquí actualmente, podemos observar, en Quito es donde se concentra la mayor cantidad de conexiones de los proveedores grandes, que existen principalmente en Quito, están ahí, ustedes pueden ver, Claro, Leveltree, Movistar, CNT, que es el proveedor del Estado como tal. En sí, están todos los grandes, pero aquí también estamos nosotros como una pequeña parte también de aporte de tráfico a Ecuador. Aquí está nuestra conexión al NAP y también está acá la conexión a nuestro proveedor internacional en el cual establecemos las sesiones BGP correspondientes para poder hacer el intercambio de tráfico tanto con los operadores internos como hacia el Internet. Bien, toda esta experiencia que hemos obtenido nosotros, ¿cuáles han sido las ventajas que hemos obtenido de hacer el uso propio de recursos como un ISP pequeño? A veces los ISP, nosotros también anteriormente como aproximadamente dos años, no veíamos estas ventajas presentes porque simplemente dependíamos de un operador, de un proveedor que nos entregaba todos los recursos y nos ayudaba con la administración de los mismos, con la administración de los DNS, infinidad de situaciones como tal. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? La principal, como les había comentado, es la independencia, dejamos de depender del proveedor, simplemente tenemos nuestros propios recursos, los administramos bajo nuestros requerimientos y podemos cambiar de proveedor en cualquier momento cuando así lo decidamos, sin tener que cambiar internamente recursos como tal. También, conjuntamente con el ISP de Ecuador, con Fabián como tal, hemos implementado y hemos dado seguridad al enrutamiento BGP. Y aquí tenemos todo lo que es el tema del uso de ROAS en RPKI. Recientemente incluso tuvimos una experiencia en la cual estamos haciendo pruebas en una red específica con mi proveedor actual de salida internacional, en la cual justamente desde el IXP de Ecuador detectaron de que nuestros prefijos no estaban siendo anunciados con nuestro ASN y pues salió la advertencia en lo que se tiene configurado en la parte del IXP de Ecuador, de que alguien podría estar mal usando nuestros recursos. Se puso Fabián en contacto con nosotros, pues sí, en efecto lo detectamos que fue por un tema de pruebas, porque yo autoricé al proveedor internacional que anuncie nuestros prefijos bajo su ASN y obviamente les estaba llegando con el ASN de nuestro proveedor. Pues simplemente lo que hicimos es incrementar un ROA más temporalmente, para que esos prefijos nuestros sean anunciados con el ASN de nuestro proveedor. Y de esa forma quedaba validado de que el ROA era un ROA válido como tal. Asimismo, ¿qué ganamos? Es obvio, esto es obvio como tal, pero posiblemente está puesto acá, el tema de que el tráfico nacional que anteriormente tenía que salir fuera de Ecuador y volver a ingresar como tal, sea por una conexión de fibra, por una conexión de satélite, dejó de serlo así porque todo ese tráfico nacional queda directamente como un intercambio por el IXP de Ecuador. También hemos ganado incluso un poco más de apertura con nuestros clientes, al ser un proveedor en algunos casos hemos configurado VGP multi-homing, en el cual somos un proveedor redundante, somos un proveedor en el cual podemos balancear carga, simplemente administrando bien las conexiones VGP. Por otro lado, también podemos anunciar recursos IP asignados a clientes, asignados por la ANIC o cualquier otra institución. Bien, esa experiencia que nos ha dado en todo lo que es el manejo de recursos IP versión 4, nos da una plataforma para poder avanzar en lo que justamente hemos discutido en estos días, lo que es el IP versión 6. En la parte de IP versión 6, estamos también caminando, pero toda esta experiencia que hemos adquirido en IP versión 4, de conectarnos al IXP y obtener nuestros propios recursos, nos da ya un camino trazado para saber qué podemos hacer hacia adelante con IP versión 6. obviamente todo el tema de poder administrar nuestras resoluciones diversas de DNS directamente con la ANIC, todo eso hemos ganado como una ventaja que anteriormente no la teníamos. El diagnóstico, la solución de fallas, el administrar nuestros recursos, nos permite ver cómo estamos en la nube, desde un looking glass de afuera, desde nuestra propia red, desde la red del operador, desde otro operador de Ecuador, pues poder identificar nuestros propios recursos, nuestro ASN, identificar qué calidad de servicio podemos tener, tiempos de respuesta, latencia, jitter, etcétera, como tal, pues también nos ha permitido el hecho de poder identificar bien nuestros recursos en la nube. Un punto de lo más importante que hemos tenido acá actualmente nosotros, es el hecho de habernos interconectados al IXP de Ecuador con nuestros propios recursos, ha sido el poder usar los recursos de Google y Akamai, los servidores de contenido que actualmente residen en el IXP de Ecuador, eso nos ha impulsado a que podemos mejorar nuestros servicios, de que podemos desarrollar mejor el internet en nuestra región, debido a que hemos podido incrementar las velocidades, los servicios que vienen de los servidores de contenidos de Google y Akamai. Como ustedes ven ahí, en esa gráfica, en la gráfica como tal, expresada en megabits, que era lo que teníamos antes de conectarnos al IXP, a los servidores de Google y Akamai como tal, y antes de tener nuestros propios recursos. En el 2012, teníamos alrededor de 100 megabits de tráfico total, tanto internacional como nacional, que salía por nuestro proveedor único como tal. En la actualidad, luego de esta implementación, hemos tenido un crecimiento bastante bueno, pensamos y estamos proyectándonos a futuro a crecer más, a crecer más como tal, pero en la actualidad, en este mes, estamos manejando alrededor de un tráfico, que para ustedes podrá ser pequeño, pero para nosotros es un tráfico interesante, en base a lo que teníamos anteriormente, para lo que es la ciudad pequeña de Loja, que es alrededor de unos 150 mil habitantes, es de un tráfico de 720 megabits aproximadamente, donde ese tráfico de los 720 megabits, el 60% de ese tráfico representa tráfico que viene de los servidores de contenido, de Google y Akamai principalmente, y el resto, el 40% es de tráfico por la salida internacional, es decir, yo no pensaba que este tráfico podría ser tan alto, sin embargo, los números, el tráfico, así lo demuestran como tal, y esto sigue creciendo, porque el internet se sigue desarrollando, cada vez hay más herramientas como tal al respecto. ¿Qué conclusiones y qué proyección de futuro podemos establecer en base a estas experiencias adquiridas que hemos tenido acá en Loja? Bien, toda esa experiencia nos permitirá poder crecer en el mercado, poder mantenernos en el mercado, poder ofrecer mayores servicios, ahora con mayor reto con lo que es todo de la parte que se viene de IP versión 6, estamos trabajando en nuevos proyectos, ya que en Ecuador se ha desarrollado muy bien el internet, en estos últimos años debido a políticas implementadas dentro del país, el internet se ha desarrollado de mejor forma, hay una mayor cantidad de tráfico a nivel de todo el país, los costos han bajado mucho como tal al respecto, y el internet se está masificando mucho más en nuestro país. Es así que las velocidades han ido incrementando cada vez más, y es así que nosotros también estamos subidos en ese tren, estamos viendo pues la implementación de redes PON, para poder soportar mayores velocidades, mayores anchos de banda, mayores servicios, streaming, video, alta, HD, bueno, unas infinidades de circunstancias, de aplicaciones que podemos soportar, porque ya estamos cerca, a la vuelta de la esquina, en estos servicios, entonces estamos por ejemplo en lo que es redes PON, estamos trabajando en proyectos también de servicios en la nube, y pues vamos a ver más adelante qué sucede también, nuestra proyección de futuro es poder tener dentro de nuestra propia infraestructura, servidores de contenido de Google, de Akamai, de otros como tal al respecto, con los cuales podamos dar más y mejores servicios a nuestros clientes, y desarrollar la región, que se le llama la región austro del Ecuador, quien sabe que podamos poner algún punto de intercambio de tráfico, ahí en nuestra región pequeña como tal, que sirva mucho para desarrollar el internet en la región. Pues bien, también esto que he mostrado acá, espero que, como les digo, estoy aquí como operadores grandes, manejan millones de clientes al respecto, yo trabajé en Telefónica Ecuador como jefe de proyectos, tranquilamente pude haber estado aquí conversando como gerente de tecnología, o algo por el estilo de Movistar Ecuador, pero no en algún momento tomé la decisión de emprender en mi propia empresa, con mis socios como tal al respecto, y actualmente ha sido difícil, pero lo hemos logrado, porque siempre hay la capacidad para hacerlo en Latinoamérica, estamos siempre capaces para poder emprender, para poder hacerlo. Y esta parte de acá es una experiencia que la comparto, para que proveedores pequeños, medianos, que aún sienten algún tipo de temor o falta de experiencia como tal, para interconectarse, para hacer algún tipo de peering, pedir contenido a los proveedores. ¿Por qué no? Háganse la pregunta del por qué no. Yo me la hice y estamos acá, estamos bien, y estamos dando y desarrollando el internet como tal, somos un aporte al internet en el mundo, en Latinoamérica y en el Caribe. Eso les he manifestado como tal al respecto de nuestra experiencia, de nuestra experiencia como tal en Ecuador, en Loja, en una parte pequeña de todo el mundo del internet. Si tienen alguna pregunta como tal al respecto, muchas gracias. Gracias Marco. ¿Alguna pregunta? Hola, más que, perdón, Carlos Martínez de LACNIC, más que una pregunta, un comentario. Te quería agradecer tu presentación, creo que es muy al punto y muy actual. Incluso en la lista de LACNIC hubo varias discusiones sobre la conveniencia o no para un proveedor pequeño de usar recursos propios. Creo que tu última reflexión es muy valiosa y me gustaría restacarla particularmente, el hecho de usar recursos propios, hablar BGP, es el camino natural de crecimiento para cualquier proveedor. Así que bueno, muchas gracias por su presentación. Ok, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí, qué tal. Hernán Arcidiácono de Cabase. No sé si entendí mal, pero sobre el final vos hablás de de querer tener CDNs en infraestructura propia. Y mi pregunta sería el por qué, digamos, entendiendo que justamente el NAPE es el lugar ideal para tener esa infraestructura. Insisto, no sé si entendí mal, ¿no? Ok, te la puedo responder. En nuestro caso, como lo habíamos comentado en un momento específico de la presentación, pues los principales proveedores, sean pequeños, grandes, medianos, que se encuentran en nuestro caso en Quito, simplemente ellos pueden colocar su fibra directamente conectada al NAPE y ya no incurren en ningún otro costo que esa primera implementación, un costo inicial de la fibra óptica para conectarse al IXP en Quito. Pero en nuestro caso, nosotros contratamos a un proveedor de tráfico IP nacional entre Loja y Quito para superar esos 650 kilómetros que tenemos de distancia, porque Quito está en la parte norte, nosotros estamos en la parte sur, frontera con Perú. Y tenemos altos costos, altos, altos costos de ese transporte IP que viene directamente del contenido, principalmente, porque de la gráfica que indiqué de los 700 megas, el 60% de esos 700 megas aproximadamente, viene de los servidores de Google y Akamai. Principalmente, ese es el 99% de ese tráfico, viene de los servidores de contenido que están en Quito. Entonces, todo ese tráfico, esa capacidad IP, ese transporte, lo tenemos que pagar mes a mes a un proveedor que tiene su infraestructura como tal, incluso infraestructura limitada, que puede ser en fibra o SDH, que nos limita el hecho de poder crecer, el hecho de poder dar más servicios a nuestros clientes, más velocidad como tal. Entonces, es una necesidad el hecho de poder tener en nuestra infraestructura servidores de contenido para evitar ese costo y evitar la restricción de capacidades tecnológicas de transporte que actualmente puedan existir, porque principalmente los proveedores grandes se preocupan de sus clientes principales, pues si es que queda algo de capacidad, pues nos la podrán servir. Entonces, son las dos cosas, la parte económica y la parte tecnológica. Si estuviera en Quito, no, no, o sea, estuviera tranquilo, si estuviera yo, si fuera un proveedor en Quito mismo, atendiendo algún, trabajando en Quito y hubiera instalado mi propia fibra, tranquilamente, incluso es más recomendable utilizar los servidores que están en Quito por el tema de que hay una mayor probabilidad de uso del caché que se genera en esos servidores como tal, porque están varios proveedores generando tráfico. Pero esa es la principal desventaja que tenemos actualmente, como te comento. Está claro. La pregunta voy a decir un poco a lo segundo que vos mencionás, porque la realidad es que el funcionamiento de esto se da con volumen, inclusive el IXP es atractivo, bueno, de hecho el panel dentro de un rato tiene que ver con eso, para que desembarquen las CDN, así que gracias por la aclaración. Ok, gracias también. Si no hay más preguntas, pues una felicitación a Marco, porque conozco de cerca la experiencia, definitivamente hay trabajo por hacer, pero creo que lo que se ha hecho hasta el momento es muy bueno, pues sí, felicitaciones. Muchas gracias Marco, un aplauso. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.